Bueno, nada, estamos muy contentos porque damos inicio a lo que es la... denominamos fiesta de la danza, pero básicamente es brindar un espacio, los espacios culturales del municipio, para que todos los artistas locales que están vinculados con la danza, con el ballet, con las distintas expresiones musicales de la ciudad, puedan tener un espacio donde expresarse, donde mostrar lo que saben hacer. Estamos en el anfiteatro Las Lavanderas con el inicio de lo que van a ser una serie de eventos durante el mes, así que nada, celebrar la danza, transmitiendo que lo hagan todos de manera responsable, los artistas en escena están todos con los cuidados debidos, con el tapabocas, al público también les insistimos de que estén con los cuidados que se merecen en estos momentos, y también dando la alternativa de que se transmiten vivo a través de las redes sociales para que la gente sepa que todo lo que va a ocurrir durante este mes, el que no quiera participar en persona tiene la opción de verlo en vivo por las redes sociales de Cultura Muni Jujuy, así que nada, celebrando la danza, dejando que nuestros artistas se puedan expresar, pero también haciendo hincapié en la responsabilidad que en este momento es de todos. Sí, la verdad que aprovechando estos grandes espacios que tiene la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en este caso además al aire libre, lo cual nos parece muy importante a fin de poder mantener lo que son las actividades culturales, pero en un marco de protocolo y de seguridad dentro del ámbito de la ciudad, y en este caso viendo lo que son las expresiones culturales, la danza particularmente, estamos escuchando de fondo un malambo, pero ya pasó una salla, luego van a venir tincus, y cada una de las expresiones que son tan caras a los vecinos de San Salvador de Jujuy, que incluso en los distintos barrios, a través de las distintas agrupaciones, practican, ensayan durante todo el año, y ahora bueno, acá teniendo este anfiteatro de las Lavanderas, que es un espacio increíble que tiene nuestra ciudad, mostrándose a los vecinos a través de las redes, por supuesto, los que no pueden estar presentes, y con un lindo número de gente que está, por supuesto, como decía recién el secretario, cumpliendo con las normativas y el distanciamiento correspondiente. Gracias por ver el video.